¿Qué tal amigos de Archivo Digital? Estamos completamente en vivo desde el centro del municipio de Comala con su presidente municipal, Donaldo Zúñiga. Presidente, pues vaya que hemos visto en estos últimos días que la gasolina ya bajó, también ya bajó aquí en Colima, que decían ¿y aquí cuándo? De igual manera ya el número de contagiados y enfermos de este COVID-19 ya aumentó en la República Mexicana. ¿Qué va a suceder en Comala? Y el alcalde de Colima, Leónz Morán, ya suspendió actividades, eventos masivos. ¿Qué va a suceder en Comala, presidente? Bueno, primero decirles que siempre hemos considerado que la salud está por encima de cualquier otro interés de tipo económico, cualquier otra celebración que pudiéramos tener. Hemos sostenido reuniones con las autoridades de salud. Esta misma semana tenemos una reunión de evaluación para ver el panorama que pudiera venir los siguientes meses y tomar determinaciones en torno a los eventos masivos que pudiéramos tener. De momento, lo que nos han dicho es que estamos en una fase 1 de emergencia en cuanto al tema del coronavirus. Nosotros estamos muy atentos con ellos, con las autoridades de salud para tomar determinaciones. Por lo pronto, todavía tenemos eventos como esta feria de medicina tradicional. Todavía tenemos este próximo lunes una conferencia también masiva de un ponente internacional que viene a hablar acerca de una experiencia personal en el tema de las adicciones. Y lo que está todavía pendiente de resolver y que lo hemos venido anticipando es el tema de la feria del ponche, pan y café. Que es la edición número 19, que es todo un acontecimiento para la gente de Comala, pero además es una vertiente importante en el tema económico para muchas familias. Pero que lo hemos considerado, si las autoridades de salud nos lo sugieren, y es por el bien de la población, pues habremos de suspender también esta edición de la feria número 19, que tendría que arrancar el día 4 de abril y que, según los pronósticos de la Secretaría de Salud, podría estar en su auge también este padecimiento del coronavirus, de tal forma que en próximos días estaremos dando un posicionamiento sobre todos estos eventos. Por el momento, todo sigue igual, simplemente tomando las precauciones que la Secretaría de Salud marca. Es así, el lunes que tenemos el evento masivo, tendremos un puesto al ingreso de lo que es el salón, donde es la conferencia por parte de la Secretaría de Salud, que vendrán también a dar algunas sugerencias, que vendrán a aplicar gel antibacterial, que vendrán también a repartir algunos cubrebocas a las personas que tengan algún padecimiento, una enfermedad respiratoria, y los protocolos que estaremos aplicando en lo sucesivo, en los siguientes eventos, y aprovechando también para dar el mensaje de la información oficial que hay sobre esta enfermedad. De ahí en adelante, pues todo sigue en pie, lo mantenemos todavía hasta estos momentos, y muy al pendiente de la información oficial que nos puedan vertir. Muchísimas gracias, presidente. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.